¡Ah! Venimos a buscar... En realidad vengo a buscar consejos. ¡Buenos días! ¿Cómo andas? ¡Feliz día a la patria! ¡Feliz día! ¡Feliz día a la patria! ¡Sí! Acá ando con ganas de ir a pescar, así que te voy a pedir unos consejos. Ahora voy a cortar mientras saluda a esta gente bien, como corresponde. Y le voy a preguntar algunas cositas, porque todavía no estoy decidido del todo dónde ir a pescar. Entonces le voy a preguntar a ver si tiene datos fresquitos. Y en función de eso arrancamos, muchachos. Ahora hacemos el saludo inicial, que todavía no lo hice. Vamos a preguntar unas cosas. Bueno, muchachos. Al final decidimos por la laguna. Y si vamos a la laguna, necesitamos mojarres. Y si le dimos a la mojarra, que están acá, tremendas mojarras. Miren, miren. Poquita, porque la realidad es que voy a ir a hacer unos tiros más tarde. No es que voy a quedarme... No voy todo el día y ya es tarde, ya son como las 12. ¿Por qué dirán tan ni? Porque tuve que editar, tuve que hacer una serie de cosas. Pero vamos un ratito. Muy buen tamaño de mojarra, muy linda mojarra. Vamos a la una de los padres, iremos a la isla a ver qué onda. Y pasen por acá. Estrada Casi Tejedor. 4956 Estrada. Ah, te quedaste porque ahora me acordé la dirección. Lo grabé dos veces esto, muchachos. 6 de Sá, 3, pues. ¿Qué vamos a hacer? Che, gustó mucho el otro día el video de la línea, ¿eh? Anduvo bien, ¿eh? Gustó, gustó, gustó. Mucha gente, lindos comentarios. Mucha gente desconocida que comentó. Sí, lo que pasa es que hay una comunidad muy sana en el canal. Entonces, ¿viste? Nunca recibís malos mensajes. Al contrario. Muy bonita, muy buena onda. La gente sabe, nosotros siempre que recomendamos algún lugar, la realidad es que son amigos. Entonces, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Bueno, acá tienen de todo. Bueno, la gente de Redfish. Con Redfish estamos trabajando. Bueno, está Caster. Todas las marcas. TCK. Pallo. Kumoke, el Colorado. Amigo nuestro. Estas, me cansé de usarlas. Estas, si andan buscando bolsas de estanca para el kayak, son muy buenas. Posa Caña, Rile. Okuma. Todas las líneas, muchachos, vengan porque hay para todos los bolsillos y para todos los gustos. Están buenos. Lindas cañas. Muchachos, bueno. Sí, la línea es llena. Sí, sí, hay. Hay cositas lindas. La línea de Nico, de la gente de Master Guild, que nosotros por la gente de Mar de Plata siempre tiramos un poquito también. Tengo una caña de Pejerrey de Master Guild muy linda. La Nico Blue. Sí. Sí, son hermosas. Sí, sí, muy buenas. Nosotros por la gente de Mar de Plata, por los mayoristas nuestros, siempre tiramos y tratamos. Y aparte porque tenés, viste, la facilidad de la cercanía, que hay otras cosas. Sí, recomendar las cosas de eso, me parece primordial. Sí. Bueno, gente. Tenemos buenos productos. Excelente. ¿Nos vamos a la laguna? Diego está pescando. Diego está en el arroyo, ya vamos a tener una pesca. Está tirando. No sabemos, no tenemos info todavía. Asado seguro que hay. Yo me voy a ir a la laguna y sin asado ahora. Estoy fusilado, muchachos. Bueno, nos vemos. Gracias por la visita. Vamos. Buenas pescas. Bueno, me quedé charlando. Me llevo la caña esta. Justo bajé para mostrarles una caña que estoy usando ahora. La vieron ustedes en el video de Pejerrey que fuimos con Marcelo. Y la verdad que les dije, mirá, es una caña hermosa que, como vi que tenían cosas de redfish, le digo, pruébenla porque está muy, muy buena. Ya la vamos a ver hoy un poquito más en detalle. Me voy a perder la laguna. Bueno, muchachos, llegamos, llegamos. Laguna de los Padres. Está espectacular. Ha salido algo hoy temprano. Y los muchachos acá, esperen que les vamos a preguntar. Buenas. Hola. Ya hablé con ellos. Son de Pesca 365 de Mar del Plata. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Nombre? Emanuel. Emiliano. Emanuel y Emiliano que me hicieron un lugarcito acá junto con estos muchachos. Me dejaron acá en el medio porque yo llegué como a las dos. Como a las... Sí, una y media. Una y media. Pero ellos pescaron, eh, miren. Sí, hay algunos. ¿A qué hora vinieron? No, bueno, a las siete y media lo ven. ¡Ah, la mierda! Qué bravo que está. Está de bravo, sí. Igual aquello, mirá, vos fijate. Ahora viene a ver aquello. Aquello sacaron. Ahora los viene a ver. Tremendo. Sí, pero están desde hace dos días. Tres días. Claro, hace tres días está. Mirá, hace mucho. Buenas. ¿Todo bien? Y yo también. Ahora les voy a mostrar porque estoy acá. Mirá todo lo que sacan. ¿Nombre? Brian. Brian. Christian. Christian. Nicolás. Y Nico, que ahora voy a ver, tuvo un gesto conmigo. Mirá. No, lindo pez de rey, che. Había uno, este creo que era, de 219. Tan lindo, che. Lindo pez. Sí. Y divertido, por lo menos. Yo tiré una caña y cuando estaba por armar la otra, acá el señor me invitó a comer un sanguchito. Sí, ya sé qué van a decir, que ir de garrón así. Pero bueno, yo vine, había rumpiado para la playa. Mirá lo que hice. Entre, lé, nomás. Unos buenos bifes al disco. Este, muchacho. Bien criollo. Me salvó la vida. No. Ya sabes que un gordo nunca se niega a este tipo de cosas. Te podés negar al trabajo, a la pala, cualquier cosa, pero a comer, no. Así que bueno. Llegamos, estamos esperando que pique uno porque ya tiré una caña y si no pica, yo me voy a comer un sanguchito igual de carne echa al disco. Así que bueno, vamos a entrar. Envidien ustedes que lo ven a las 12, estar acá con este entorno y comiendo y bueno, otra no queda. A ver acá al vecino si trae algo, si le dan algo. Nada. Qué malaria. Tres empanadas. El de allá agarró uno, el de allá agarró uno lindo. Pero bueno, miren lo que es este paisaje, muchachos. A ver, se los voy a dejar un ratito acá. Chusmen. Esperen que les voy a levantar el cogote, así ven un poco más alto. Capaz que el pique aflojó un poco porque está tan calma también el agua. Se queda medio quietito. Ya le estaba buscando la excusa al chabón. No, pero ahí cuando sacaban, ahí cuando sacaban, había más bolitas. Había más, ahí se mueve más. Ah, está muy, muy, un espejo, mira. Miren, miren el tiroca. Línea abrazoladas larga, eso es fundamental. Y ahí dejó. Ah, cayó allá. Porque le diste en medio a los dos pasos. Ahí quedó, ahí quedó. Bueno, vamos a cambiar carrera. Mirá el palo para acá. Así era el que traje hoy, Paz. Ahí me hubiese venido psicológicamente a sacar alguna. Ahí me hubiese desplazada. Sí, sí. La tibia está la mía, está en aquel lado más allá. Fíjole una carrera. ¡Suscríbete! ¡Intacta las mojarras, eh! ¡Mariadas están! ¡Nada más! ¡Estás fresco, muchachos! Vamos a iniciar el proceso matero ¡Suscríbete! 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 Cayó al lado mío No te estoy lechuceando porque caíste al lado mío ¡Está bien! Es para hacernos sentir mal Es para hacernos sentir mal Se tiró como 200 metros ¡Sí, mamen! ¡Esa es la diferencia! Ese te lo tenía guardado, ¿eh? No sé, pero no había abajo Ah, no, viene con esta caña ¡Ah! ¿Uno solo o doblete? ¡No, lindo solo! ¡Lindo peje! Adentro No picó nunca, ¿eh? ¡No! Yo ni la vi Pero el pescado de Mar Chiquita De la laguna de los padres siempre es así ¿Viste? Que lo trae y parece que trae una tosca No es muy... No pican No pican Tragan nomás Bueno... Las vi abajo, ¿viste? Cuando la ves abajo Sí, pero... Yo mirá que estuve acá... Haciéndote... Sí, estabas tomando mate conmigo Estabas acá haciendo la vuelta ¿Estabas mirándola? Claro Sí, sí Estaba tomando mate Bueno, gente Ahora sí ¡Ah, eh! Pero es porque no estoy comiendo chicle, ¿eh? Dos cosas a la vez no puedo hacer Tero es famoso, ¿eh? Se comenta acá en Mar de Plata, Tero, tu problema con el chicle Ni la tocas las muerras, chico Vamos a cambiar Qué mal venimos, muchachos No Bueno, pero ahora empieza el pique, ¿eh? Así que a prepararse Tiene que empezar Tiene que empezar Hay que tener fe nomás No es lo que es esto Ni las tocadas, mujer Voy a tirar a la misma mujer, así Tan intacta ¿Vamos a hacer un tirito más con esta misma mujer? Totón Ahora voy a hacer un tiro lejos Olvidate Uy, pegó atrás Pegó acá atrás en algo Sí, no sé, en algo le pegué En la reboleada Pero sí, fue mi mejor tiro, te digo ¿Te cortaste? No, no Podría haber cortado tranquilamente, ¿eh? Pero no Mejor tiro porque sale libre No, no Sí fue Le aflojé un poquito el freno Y... Y gran tiro, gran Bueno, muchachos Está empezando a hacer frío, ¿no? La laguna sigue maravillosa Maravillosa, pero en pique escaso Sacó uno el señor ahí Otro Otro Oh... El muchacho acá Que ahora está allá El costo... Ah, le voy a decir eso Esperen El costo para pescar acá A mí me pareció realmente muy irrisorio Mil pesos Y te da acceso... Che, los fogones también te dejan usar por esos mil pesos ¿O te los cobran aparte? Sí, sí, sí Y te alquilan si querés una parrillita ellos Pero el fogón lo puedes usar con tu parrilla, es gratis Hay una cosa... Me parece muy barato igual, ¿eh? Mil pesos es re barato Es lo más barato de la zona Sí, sí, sí Es barato, barato Tenés lugar, mirá Estacionamiento Tenés... Tenés... Dito, servicio de agarrería Si lo quieres llamar a la agarrería A ver muchachos Me dio de comer Hay que... Ahora tiene que recuperar un poco la inversión, ¿eh? Bueno Y... La verdad es espectacular Linda tarde Vamos a... No sabía dónde ir hoy Seguimos con la racha de pescar poco Sí Pero ¿quién nos quita el día que disfrutamos? Escuchen Hermoso Hermoso Espectacular Tomamos unos matienzos Bueno Ahora vamos a ir charlando Mientras... Mientras esperamos un... Un pescadito Puro, por favor Está fresquito Está fresco Se ha ido mucha gente Estábamos esperando A ver si cayendo un poco a la tarde Logramos robar un pej... Un... Un... Pejelino Uy... Hay gente diciendo el último tiro No nos vamos hasta sacar otro Me parece Bueno, otro Yo uno Pero... Le voy a poner unas ganas, mirá ¿Tienes ganas? Estoy tirando lejos ¿Viste que recién pasé los 300 metros? Pero... No, no... No hubo caso Bueno, 30 metros Capaz que me pasé Capaz que estoy en los secos allá del otro lado Qué muerto que saco No, pero ahora pasé los palitos Ya ahora no se ven los palitos ¿Dónde quedaron los palitos? Acá Ahí está Está quedó justo Digo, creció la laguna y los tapó Ahí están los palitos No, no, recién tiré más o menos hasta los palitos ¡Ojo! ¡Eh! Son... Y debe tener 100 metros ¡Eh! Siendo muy generosos Hay unos bollones Unos borbollones ya, mirá Y acá cayó una mujer ¿Viene algo allá? No ¡Qué pobreza, muchacho! Más que estoy bien ¡Vamos a que se fue! ¡Vamos a prendernos! ¡Vamos a que se fúe! ¡Vamos a que se fúe! Estoy tirado a paseilo, se me ha roto un paseilo. Me gusta este equipo, me encanta. Ahora, no he sacado nada, hojas nomás vengo sacando, todos los tiro una hojita, me voy a dejar sin hoja el fondo. Bueno, vamos a hacer los últimos tiros, vine caminando hasta los baños. Después de tantas inundaciones que ha tenido hasta el sector, porque muchas veces cuando viene mucha agua de la laguna, a veces hasta por acá, con agua, es decir bastante agua, se ha venido muy abajo el predio de la isla, realmente se ha venido muy abajo. Acá supo haber una proveeduría con un barcito, te servían comidas, estaba muy bueno esto, hasta el techo estuvo una vez con agua, así que imagínense la altura, son más de dos metros. Pero si, se ha venido, se ha perdido mucho, miren lo que era esto, este lugar estaba buenísimo, con los vidrios, con todo, miren como se ha venido abajo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena que la isla haya quedado así ya! Mira qué es esto. Acá era el bar. Acá una especie de parrilla, era, con cocina. Es decir, se ha venido muy abajo la isla, la verdad es que se ha perdido mucho, los baños, bueno. En fin, este lugar estaba muy bueno para venir a pescar y para pasar el día, y ahora es... Es nada más que un lugar de pesca. No te puedo ofrecer mucho más que un lugar donde podés tirar la caña. Realmente es así, ¿eh? ¡Caca, carpincho! ¡Jeje! ¡Está lleno de carpincho por todos lados! Pero, es una lástima, ¿eh? Acá había incluso, en una época te dejaban, te permitían dejar tu casilla. Entonces había casillas rodantes acá, bueno, fue otra época. No hace tantos años, ¿eh? Pero la inundada acá fue fuerte y se perdió todo eso. Y ahora, el predio está a cargo de los bomberos, voluntarios, que están tratando de ponerle pilas y recaudar algo. Pero bueno, las entradas son muy baratas. Bueno, las entradas son muy baratas y no alcanzan. Acá necesita una inversión fuerte. La municipalidad podría, siempre echando la disculpa a la municipalidad. Pero es cierto, la municipalidad podría poner unos mangos, equipar esto de vuelta, hacer un terraplén, no sé, de otra manera. Y levantarlo un poco y ver cómo podría poner en valor la isla, que es un lugar hermoso para nosotros los que venimos a pescar y nos gusta la pesca. A ver, estoy congeladísimo. Me voy a poner campero ahora y me voy a abrir un poco más. A ver qué onda. ¡Mierda que está frío! ¡Muchacho! Mirá, ya sacaron uno. Tira lejos. Tira lejos, sí, sí. Es el segundo que agarra. Nico, Nico. Nicolás. Y lindo pescabarro. Nico Pedraza. Él viene para después venir el sábado y agarra pescado el sábado para que caiga. Sí, no, no. Lindo, lindo, lindo. La verdad, impresionante. Bueno, gente, le puse toda la garra a vida y por agarro. Pero no hay caso. Miren con qué paisaje nos vamos. Bueno, todavía tengo las dos cañas recién las acabo de tirar. ¡Ojo! No está muerto quien pelea. Pero... Estoy congelado. Estoy congelado, 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 congelado. Está bien. Congelado al cuadrado. ¡Mierda! Qué bravo que está. No sé. Agarra le pusimos. Muy poco pescado salió. Los chicos que agarraron, agarraron a la mañana, temprano. Encima con este frío está la batería llena y me dice batería baja. ¡Ah! Desgraciado, eh. ¡Ay! Las baterías me dicen llena y se apagan por falta de batería. Están destrozadas. Pero el tema es que están muy frías, están congeladas. Las saco y están congeladísimas. Puede ser eso, que esté teniendo menos rendimiento. Bueno. Voy a dejar así. Si saco algo, dejo un poco de batería para filmar. Y despedirme. Bueno, muchachos. Nos vamos. Cayó la noche. No doy más del frío. No sacamos nada. Bueno. Garra le pusimos. La próxima será. Nos vemos, amigos. ¡Chau! Me voy antes de que se ponen la máquina de vuelta. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!